Señoras y señores, la primera escuela sociodemotiva se inauguró el 28 de enero del 2006 y actualmente participan en este lugar unos 300 niños que además de practicar el fútbol reciben clases de inglés, computación y se les dan charlas sobre valores, nutrición y hábitos de vida saludable. Hoy nos complace decirle al señor Florentino Pérez que el trabajo organizado ha dado grandes frutos y podemos anunciarle que están funcionando en estos momentos otras dos nuevas escuelas sociodeportivas, una en Piole, en la provincia de Chiriquí y otra en Chitré, en la provincia de Herdera. Tal y como lo que empezamos con la organización de los meses de Madrid. Esto demuestra que Panamá tiene una gran capacidad y que solamente tenemos que ponerle realmente voluntad y prioridades y para el gobierno de la República de Panamá es una prioridad el deporte y nuestros niños. Y gracias a la Fundación Real Madrid, gracias a los Florentinos por estar aquí y apoyarnos a hacer esto realidad que ahora va a ser en todas las provincias de la República de Panamá.